Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre y quiero comer. Tengo prisa, tengo prisa, tengo prisa y quiero correr. Tengo vergüenza, tengo vergüenza, tengo vergüenza y me voy a esconder. Tengo sed, tengo sed, tengo sed y quiero tomar. Tengo frío, tengo frío, tengo frío y me quiero calentar. Tengo calor, tengo calor, tengo calor y quiero nadar. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo y quiero gritar. Tengo sueño, tengo sueño, tengo sueño y quiero dormir.